Bueno, vamos a ver qué voy a llevarme para hacer el Camino de Santiago. ¿Una colchoneta hinchable? ¿Voy a acampar? Para que no me dé una insolación. Ni que yo fuera un guiri. ¿Debería llevar brújula? Nah, tengo buen sentido de la orientación. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Como ya me estás viendo, en la lección de hoy vamos a aprender un poquito de vocabulario sobre los viajes. ¿Y por qué sobre los viajes? Bueno, pues porque, como siempre, me lo habéis pedido vosotros en la encuesta. Yo propongo cuatro temas, y vosotros votáis el tema que más os gusta. Y en este caso, con más de 900 votos y un treinta y pico por ciento, no recuerdo si era un 7, un 6, un 7, un 8, un treinta y pico por ciento de los votos habéis elegido el tema de viajes. Y yo recientemente estuve en Galicia. Por aquí te voy a dejar una fotito. Por eso, la semana pasada no pude subir vídeo. Y he pensado, oye, el Camino de Santiago podría ser un buen objetivo para este año. Y así que, en el vídeo de hoy, te voy a enseñar español para los viajes, mientras hacemos la maleta para el Camino de Santiago. Y tú estarás pensando, ¿Vocabulario de los viajes? Pero bueno, yo ya conozco turista, reservar una habitación, reservar un hotel, los billetes del avión… ¡No! ¡No! Estamos en el curso de vocabulario de nivel avanzado rumbo al C1. Aquí vamos ya a otro nivel. Así que en el vídeo de hoy, vamos a aprender vocabulario para los viajes de nivel avanzado. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Sí, efectivamente. Te habrás dado cuenta de que he cambiado la intro. Y es que lo he hecho porque el objetivo de estas lecciones es que aprendas español. Así que, pues, la introducción va a ser un poquito más breve en estos vídeos. ¿Se habrán dado cuenta de que también estoy cambiando el logo? Bueno, da igual, vamos a empezar con la lección. Bien, pues vamos a hacer la maleta. Bueno, mejor dicho, deshacer, porque ya he metido las cosas dentro y las voy a sacar para que tú veas lo que me voy a llevar al viaje. Así que, no voy a hacer la maleta, voy a deshacerla. ¡Qué curioso! Voy a deshacer la maleta antes de viajar. Es lo que tiene enseñar español. Pero bueno, antes de hacer un viaje, la gente hace la maleta. Y después de hacer el viaje, pues, deshace la maleta. Lo más normal del mundo. Pero yo, como te estoy enseñando español, pues bueno, primero voy a deshacer la maleta y después la voy a hacer. El mundo al revés. Tengo que decirte que había pensado en llevar una brújula. Bueno, porque normalmente cuando estás en la naturaleza, estás haciendo senderismo o no, pues necesitas orientarte un poco. Hay gente que sabe orientarse. A mí la verdad es que no se me da mal orientarme en la naturaleza, porque bueno, miro dónde está el sol, miro los árboles también, entonces bueno, puedo orientarme. Y después pensé y dije, pero si ya todo el mundo, con los teléfonos móviles y con las aplicaciones, ya nadie necesita orientarse en la naturaleza. No necesito una brújula. Así que voy a pasar de la brújula. Porque como te he dicho, tengo un buen sentido de la orientación. Sé orientarme perfectamente. Así que una brújula no es necesaria. Pero bueno, vamos a deshacer la maleta y vamos a ver qué necesitamos para nuestro viaje. Vamos a llevar de todo. Vamos a tener que llevar cosas, pues si tenemos que acampar, vamos a tener que llevar muchas cosas. ¡Ostras! ¡Madre mía! Esto es una colchoneta. Esto es muy grande. Y esto pesa mucho. Esto es un muerto. Esto es un muerto. Esto no me lo puedo llevar al viaje. ¡Madre mía! Esto pesa casi 5 kilos. Esto es un muerto. No me puedo llevar esto de viaje. Una colchoneta. A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Ostras! ¡Una esterilla! ¡Madre mía! Claro, la esterilla para ponerla en el suelo y la colchoneta para ponerla encima, ¿no? Pero ¡Uff! ¡Esto es otro muerto! ¡Esto no me lo puedo llevar al viaje! La verdad es que había pensado en acampar, ¿no? Pues por eso me llevaba la esterilla. Pero bueno, me he dado cuenta de que acampar no va a ser buena idea, porque voy a tener que ir cargado con un montón de trastos, con la colchoneta, con la esterilla… Bueno, en realidad lo mejor creo que sería llevar un saco de dormir y así puedo matar dos pájaros de un tiro. Pero bueno, una esterilla nunca viene mal. Puedes tirar la esterilla ahí en el suelo y pones el saco de dormir encima. Pero entre la esterilla, el saco de dormir y etcétera, etcétera, voy a ir muy cargado. Y yo lo que quiero es aligerar un poco el peso, porque son muchos días andando y tengo que ahorrar todo lo que pueda. Entonces, la esterilla no me la voy a llevar y el saco de dormir tampoco. Pero claro, ahora tengo un dilema. ¿Dónde me voy a alojar? ¿Dónde voy a hospedarme? Bien, pues como la esterilla y un saco de dormir no es buena idea, voy a tener que pensar en alojarme en un hostal, quizás. Sí, porque un hotel me va a costar un ojo de la cara. Así que lo mejor será un hostal más pequeñito, un poquito menos limpio. Pero bueno, lo importante es que tampoco me gaste mucho dinero. Tampoco me quiero gastar un dineral. Así que creo que la mejor idea… Por supuesto, no es un hotel. Un hostal… A lo mejor algún día, si estoy muy cansado, sí. Pero yo creo que la mejor idea es dormir en un albergue. Voy a tener que compartir habitación con otros mochileros, pero bueno, cuando tú viajas en este plan, los albergues son la mejor opción. Conoces a mucha gente, dormís todos juntos en la misma habitación, y nada, y no te gastas mucho dinero, te gastas dos duros. Te gastas dos duros, porque un hotel te cuesta un ojo de la cara. Un hostal, más o menos, es asequible, ¿no? Te puedes permitir dormir en un hostal un par de noches. Pero estos viajes son para no gastar mucho dinero. Así que yo creo que la mejor opción es que cuando vaya parando en los diferentes pueblos, pues que me quede a dormir en los albergues. Y así de paso, pues conozco a gente. Aunque voy a tener que compartir habitación con mucha gente diferente. Pero eso es lo bueno de este tipo de viajes. Así que no me quejo. No me quejo porque si eres un poco quejica, mejor que no hagas este tipo de viajes. Bien, vamos a ver qué otras cosas podemos llevarnos para el viaje. Por supuesto, para no... Tenemos que ir preparados. No te voy a enseñar la ropa interior, pero yo te recomendaría que te llevaras ropa interior para al menos 5 o 6 días, ¿no? Unas cuantas mudas. Quizás 6 calzoncillos y 6 calcetines. Bragas o braguitas, si eres una chica. Pero yo, yo me llevaría unos 5 calzoncillos y unos 5 pares de calcetines. Mira aquí. ¿Estos calcetines? Mira, mis calcetines del Twister. No te recomiendo que te lleves estos calcetines para hacer una larga caminata, porque son unos calcetines muy finitos y te van a salir ampollas. Es mejor que te lleves unos calcetines como estos, que son unos calcetines un poquito más para andar por la montaña, ¿no? Son mucho más gordos y están preparados, porque es que si te llevas estos, esto es muy finito. Esto es papel de fumar. Con esto te van a salir ampollas el primer día. Y si queremos hacer el Camino de Santiago y te salen ampollas el primer día, pues lo vas a tener difícil. Así que lo que yo te recomiendo es que te lleves unos calcetines para las botas, ¿no? Unos calcetines de montaña, para que no te salgan ampollas y puedas caminar durante 6 días seguidos. Créeme, que como te salgan ampollas, estás jodido. Vamos a ver qué otras cosas nos podemos llevar. Bueno, por supuesto camisetas, ¿no? Bueno, pero eso no hacía falta decirlo. Y a ver qué tenemos por aquí. Una gorrita. Hombre, por supuesto que hay que llevar gorra. A ver, es que si no, te vas a achicharrar. Te vas a achicharrar, porque todos los días caminando debajo del sol, te achicharras, ¿no? Y también, ostras, una gorrita y crema solar. Porque es que si no te proteges del sol, te puede dar una insolación. Si sigues este canal, ya sabes a lo que me refiero. Pues lo dicho, una gorrita para proteger la cabeza y un poquito de crema solar. Porque imagínate que haces 6 días de caminata, caminas durante 6 días, en la montaña, con el sol, te vas a poner rojo, 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 rojo. Vas a parecer un guiri en verano, en la costa del sol. Y estamos en el norte, en Asturias, o ya en Galicia, por donde quiera que estés, en ese momento del camino. En fin, llévate una gorrita y un poquito de crema solar, si no quieres que te dé una insolación. Porque es que si te da una insolación, pues lo vas a pasar muy, muy mal. Te dan unos dolores de barriga, te duele la cabeza... Un jaleo, un jaleo, un jaleo completamente. Y además, en estos pueblos pequeñitos, no hay ambulatorios. No hay ambulatorios. Otra palabra que ya conocerás si estás haciendo el curso de rumbo al C1. Y como no hay ambulatorios, pues tienes que tener más cuidado, porque nunca se sabe. A ver... Ni de coña. Esto... Esto no. Esto no hace falta. ¿Esto qué es? ¿Unas palas? Esto es de otra lección. A ver, bueno, ya más o menos creo que hemos cogido todo. Lo más importante, la crema solar, ropa adecuada para hacer senderismo, para caminar, o para hacer largas caminatas. Ropa adecuada, por supuesto. ¿Saco de dormir? No. Vamos a dormir o en un albergue, o en un hostal. Ya hemos dicho que hay que gastar poquito dinero. Y un hostal o un albergue, pues bueno, sobre todo un albergue, pues te cuesta dos duros. Ahora, si tú ya eres un poquito más finolis, si ya no te importa gastar dinero y dormir a gusto, pues puedes pagarte un hotel. Claro, puedes pagarte un hotel y puedes viajar en primera clase. Hombre, pues ya, si no te importa gastar un dineral, si no te importa gastarte un pastón, viajas en primera clase, puedes coger taxis, puedes viajar en primera clase en el avión, puedes alojarte en un hotel. Pero para la gente del día a día, como yo, que viajamos en clase turista siempre, que siempre intentamos ahorrar todo lo posible en los viajes, pues nos conformamos con viajar en clase turista y en dormir en un albergue. Bueno, pues ahora que he deshecho la mochila, pues ahora me toca hacerla otra vez. Pero bueno, da igual. Lo importante es que tú hayas aprendido español. Y si en lugar de hacer el Camino de Santiago, si en lugar de hacer una caminata de 20 o 30 kilómetros, lo que tú quieres es hacer una escapadita romántica con tu pareja, hacer una escapada a la montaña, por ejemplo, el fin de semana, irte un par de días, pues no necesitas, por ejemplo, ni crema solar, ni una gorra, ni tampoco necesitas calcetines de senderismo, calcetines de montaña. Bueno, puedes ir con una maleta normal y corriente. Pero eso sí, si vas a hacer una escapadita romántica y te vas a un hotel de 5 estrellas, vas en primera clase o en clase preferente, bueno, tienes que saber que te vas a gastar un bastón. Y así que nada, queridos estudiantes. ¡Ah, sí! Ahora te toca a ti. ¿Me darías algún consejo adicional? ¿Me darías algún consejo extra para hacer el Camino de Santiago? Te toca a ti practicar, así que dímelo en los comentarios. Y por supuesto, puedes practicar con el vocabulario que hemos aprendido en esta lección. Bueno, pues eso ha sido todo. Si quieres seguir aprendiendo español y llevando tu nivel de español al C1, en la Academia de Español Online tienes el curso de rumbo al C1, donde, aparte de un montón de lecciones, como por ejemplo, vocabulario para la salud, para los deportes, para los viajes, como es esta lección, por ejemplo, pues también tienes un montón de actividades de comprensión de lectura, de comprensión auditiva y un montón de actividades más para seguir practicando vocabulario. Y si no quieres suscribirte a la Academia, pues no pasa nada. Con estas lecciones que estoy subiendo aquí al canal de YouTube, pues puedes utilizarlas para aprender español. Pero, obviamente, en la Academia, pues tienes un montón más de actividades, vocabulario, tienes un vídeo diferente a este, un vídeo más explicativo. Como yo digo siempre, cada uno aprende español a su ritmo. Y lo importante es que estás aquí aprendiendo español. Y eso es todo en la lección de hoy. Como siempre, espero que hayas aprendido un montón de español. No te olvides de darme algún consejo adicional en los comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!